La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Miércoles 6 de diciembre del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el Salmo 119, versículos 116 y versículos 162 Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos ¿Puede Dios ser también mi padre? La señora Li vivía con uno de sus hijos en China Como eran muy pobres, ella dormía en el establo con las cabras pero eso no le impedía ser feliz Oyó hablar de Jesús por primera vez a principios de los años 60 Después de fracturarse una pierna trabajando en el campo estuvo postrada en la cama durante ocho meses Pero un día improvisó dos muletas y fue a casa de un conocido en un pueblo cercano donde tuvo la oportunidad de conocer a un cristiano Esto sucedió en plena revolución cuando el cristianismo estaba estrictamente prohibido La señora Li se sintió profundamente conmovida por el testimonio de este hombre Hablaba con Dios como si fuera un padre amoroso Al final de la oración la anciana hizo muchas preguntas ¿Quién es ese Dios? ¿Puede ser también mi padre? Entonces aceptó a Jesús como su salvador y supo así que Dios era su padre A partir de ese momento empezó a asistir a las reuniones secretas en las que se leía la Biblia No sabía leer pero le hubiera gustado tener ese precioso libro Mucho tiempo después cuando se acercaba a sus 96 años supo que estaban distribuyendo Biblias en una iglesia Sin dudarlo y a pesar del largo camino que debía recorrer se puso en marcha Una gran sonrisa iluminó su rostro cuando por fin tuvo su Biblia en las manos Dijo Ahora que tengo mi propia Biblia puedo pedir a mi familia que me la lea todos los días A todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 12 Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla de la Buena Semilla La Buena Semilla de la Buena Semilla